El doctor Alejandro Lagos sugirió a los especialistas de la salud que en esta expresión de pandemia que toda persona que atiendan por neumonía no dejarla ir a su casa, ya que luego tienden a complicarse. Asimismo, recomendó a la población que con el mínimo síntoma de esta enfermedad acudir a su médico. Deben de tener la precaución de no dejar ir una neumonía a sus casas. Es decir, hay que poner el estetoscopio, hay que ocultar bien, dedicarle ese poquito de tiempo que le va a generar muchos beneficios a la población. Médico que no pone el estetoscopio bien, no oculta bien a un paciente, la neumonía se escapa a sus domicilios, se complican y luego los hospitales tienen estancias hospitalarias de 7, 8, 9, 10 días y uso de insumos, verdad, que a lo mejor pueden ser ocupados para otras personas. Entonces yo les recomiendo pues tanto a las personas que comienzan con sintomatología respiratoria que con el mínimo síntoma acudan a sus centros de salud, acudan a su hospital o acudan a sus médicos de preferencia. No dejen que la cuestión se complique. Y dos, al médico privado que atiende, al médico institucional que atiende tanto en el seguro, no dejen escapar las neumonías, hombre. Hay que dedicarle un poco de tiempo, ponersele el estetoscopio, buscar un buen estetoscopio, ahí están los crépitos, ahí están las manifestaciones clínicas que nos indican que es un proceso neumónico. Y peor aún, sí lleva calentura, lleva fiebre. Esto ha sido una práctica de verdad que muchas personas me lo han explicado, me lo han expresado, de que llegan a las unidades de salud y los regresan a sus casas. Y después dos, tres veces, dos, tres veces, así como lo escuchan, y entonces tienen que buscar a un médico privado. No debe ser así. Lago insta a las personas que se han aplicado la vacuna del COVID a mantener las medidas de protección. Deben de mantener las medidas de prevención, deben de mantener las medidas de protección específicas, deben de mantener las medidas de proteger a sus familiares. Así que no es que va a llevar una vida normal. Bueno, puede seguir haciendo la rutina, puede seguir haciendo los oficios que siempre hacía, pero siempre con las medidas preventivas. Noticias 12, Darlen Tellez.